Bueno, yo tengo pocas virtudes, pero la de ser breve sí que la ejerzo y traía unas notas, pero me voy a circunscribir a los dos minutos. Quería trasladaros, obviamente, la alegría de la Dirección Federal Diu de que exista este día, de que exista esta organización potente del conjunto de las organizaciones que tenemos en el país, pero sobre todo una reflexión sobre algunas cuestiones que hoy se van a plantear aquí. Una tiene que ver, aquí hay una presencia importante de alcaldes y alcaldesas, de estructura municipal de esta organización. Eso es el valor histórico que ha tenido Izquierda Unida. Muchas veces hemos dicho que ese era el gran valor que tenía la izquierda política de este país. La unidad y lo concreto lo hicimos siempre y lo construimos siempre en los ayuntamientos. Los comunistas y las comunistas fueron capaces de llegar a muchos espacios a través del municipalismo, a través del tejido asociativo y vecinal. Y, por lo tanto, la riqueza política y la riqueza simbólica que tiene el municipalismo de Izquierda Unida de Asturias es la mayor riqueza que ahora mismo atesora Izquierda Unida. Y lo hemos dicho, lo hemos dicho a los compañeros con los que construimos SUMAR, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que la riqueza de la izquierda de este país está en los municipios y que, por lo tanto, el próximo gobierno, el gobierno que se configure, nos da igual si va a ser un nuevo acuerdo de coalición o nos da igual si va a ser una continuación del mismo. Tanto uno como otro, la continuación del acuerdo de coalición, decía que íbamos a derrogar el montoro, decía que íbamos a hacer una nueva ley de bases para los ayuntamientos tener más capacidades y decíamos que íbamos a hacer una reforma fiscal. Por lo tanto, desde luego que con el resultado electoral de Izquierda Unida de Asturias y con la presencia municipal, eso va a estar y sabemos que va a estar en la agenda política de muchos y muchas y además me gustó particularmente que durante la campaña electoral Cociño hiciera un buen guiño a la presencia municipalista y la importancia que tiene ese acuerdo de gobierno. Es un día también que desde la dirección federal valoramos como importantísimo, que es la memoria histórica de todos, pero la memoria histórica de nosotros y nosotras, que estamos aquí todos y todas porque hubo hombres y mujeres como los veteranos que hoy se van a homenajear, que son, en Galicia le llamamos el cerne, son la savia del árbol, es la parte central del árbol, que significa que hoy en día existamos y que seamos la fuerza referencial de la izquierda en este país. Daros también la enhorabuena por estar en el gobierno con todos los retos que tiene. Yo vengo de Galicia y es ciencia ficción que haya gente de Izquierda Unida en cualquier gobierno. Es una ciencia ficción que seamos capaces de condicionar políticas en materia de ordenación, en materia de vivienda y, por lo tanto, en ese reto la dirección federal os va a echar una mano y vamos a colaborar en todo lo que podamos porque lo que se haga en Asturias va a ser algo que va a servir para el conjunto del país. Agradecer también el esfuerzo de la militancia de Izquierda Unida en un día como hoy y, desde luego, para los que somos de federaciones muy pequeñas como Galicia o los que estamos en estructura federal, desde luego que Asturias y la organización de Asturias es el espejo donde nos queremos mirar para los retos que efectivamente vienen en estos meses, en este curso político, que son importantísimos y que de ello van a depender en gran parte el futuro de las clases trabajadoras en este país. Ánimo y Pus Asturias. Gracias.